El doctor Santiago Tres Palacios es abogado del descontrolador Sergio Zuluaga y ahí le damos la bienvenida y él nos va a ayudar a entender un poquito más qué fue lo que realmente pasó, porque obviamente damos a conocer la noticia pero qué mejor que una persona que está ahí metida en la audiencia para que nos explique de qué se trata. Bienvenido, doctor Tres Palacios. Germán, muy buenas tardes a usted, a todos los de la mesa y por supuesto a nuestros televidentes que nos acompañan en este programa tan importante para la opinión antioquena. ¿Se levantó usted un poquito más liviano hoy? No, no me he levantado porque la audiencia se terminó a las 3 de la mañana a Sergio le restablecieron su libertad a las 4 y a las 6 tuve una entrevista entonces imagínate cómo estamos. ¿Para usted como abogado qué significado tiene que él haya recuperado la libertad? Técnicamente no es que la haya recuperado sino que no se le privó. Él estaba como un estado de incertidumbre porque digamos Nacho y esto es muy importante saberlo, todas las personas se presumen inocentes hasta que se declare lo contrario. Aquí lo que estamos definiendo es si a una persona que debe presumirse inocente debía enfrentar este proceso judicial privado de la libertad o en libertad. Lo más trascendental de esto también es que siendo honestos no es que el caso se acabó, no es que el juez desestimó la causa, no es que ya Sergio no tendrá que enfrentar ninguna causa judicial, sino que tendrá que hacer todo esto pero en ejercicio de la libertad, también con la claridad de que la fiscalía disiente de la decisión del juez no está de acuerdo con ella, apeló, lo mismo hizo la Procuraduría General de la Nación y estaremos esperando la decisión que tome el juez de segunda instancia a la que acataremos sea cual sea el sentido. ¿Asa la apelación no se ha definido todavía? Se presentó la apelación y se justificó, sin embargo al juez le van a llegar 12 días de audiencias ininterrumpidas de más de 10 horas diarias, unos argumentos de ayer de la apelación por parte de la fiscalía, nuestros argumentos de por qué debe ser sostenida la decisión del juez y en últimas pues en este ejercicio de verdades, contraverdades, posturas y contraposturas se definirá esto, porque es muy importante saber que los abogados defensores, los penalistas, lo único que tenemos es el poder del discurso, mientras la fiscalía tiene armas, facultades para interceptar, policías judiciales, investigadores, detectives, lleva dos años haciendo esta investigación, la defensa lo único que tiene es con lo que presente la fiscalía proponerle con esas mismas herramientas y unas pocas que logremos conseguir en esos pocos días una verdad alternativa al juzgado o explicarle por qué no sean satisfechos los requisitos para esa privación de la libertad, que básicamente rápido ahí para que entendamos como digamos el, para que hagamos una especie de diccionario con la opinión pública, es para que una persona pueda ser privada de su libertad se necesitan unos requisitos, fundamentalmente que haya una inferencia razonable, esto es, que el juez de las pruebas considere razonable, un poco más allá de un indicio, poco menos que una probabilidad, la ocurrencia del hecho y que éste haya participado. Y después analiza que el ciudadano sea un peligro para la sociedad, un peligro para el proceso o un peligro porque puede huir. ¿Qué ocurre acá? El juez desestima el primer punto, él dice, con las pruebas que me han presentado, no es razonable este hecho, no está bien explicado, la fiscalía no cumplió las cargas que la constitución y la ley le establecen y en consecuencia yo no voy a analizar si Sergio es o no un peligro para la sociedad porque mi primer requisito no se ha visto satisfecho y ambos son necesarios, por lo tanto restablece la libertad.